Muchachos, bienvenidos a NotifreakyTV, mi nombre es Italo, ya lo saben. Por si no lo sabían, hace un día o dos días anuncié que el canal realizaría un concurso de Halloween. Si es que no lo saben, Halloween es una de las fechas que más me gusta del año, es mi Navidad. Así que pensé en hacer esta dinámica. Ahora las reglas fueron publicadas, pero muchos están teniendo muchas preguntas. Así que voy a usar este video para explicar de qué va el concurso, cómo pueden participar, cuál es el premio y cuáles son las restricciones. En primer lugar, vayamos por el objetivo del concurso. Y esto está explicado en las reglas, es crear a un monstruo, una criatura horrenda, un ser de pesadillas, como quieran llamarlo. ¿A quién me refiero con crear? Los participantes tienen que enviar una representación de la criatura que han creado. Ya sea un dibujo, un modelo en 3D, plastilina, arcilla, un custom. Ustedes son bastante talentosos, por eso no quiero limitarlo a solo un dibujo. Hagan una representación de la criatura que se ha creado. Una vez que tengan la criatura creada, no solo necesito que me manden eso, necesito también que adjunten una pequeña historia. Una historia de origen, algo que me ayude a entender quién es su criatura, qué hace, cómo se llama, qué habilidades tiene, cuál fue su origen. Esas cosas básicas. Pero que no sea tan larga, máximo 5 oraciones para explicar el origen, quizás 6 oraciones. Ahora, ¿qué sucede si es que no sé dibujar, pero aún así quiero participar? Para ese tipo de personas, pueden enviarme una historia corta de la criatura. 8 oraciones cuanto máximo. De esta manera, cualquiera puede participar si es que lo desea. Pero necesito que en cualquiera de los casos, en estas pequeñas historias, especifiquen bien todo lo que crean que yo deba saber de su criatura. Que también esté desarrollada esta descripción, este origen, esta pequeña historia, va a ser una de las bases fundamentales para decidir quién es el ganador. Ahora, por ahí me preguntaron, Ítalo, ¿puedo enviar un video? Sí, pueden enviarme un video. Ya sea un video con la imagen de la criatura y ustedes narrándome el origen, o en el caso de que vayan a participar solo enviando las 8 oraciones, la pequeña historia, también puede ser un video con una imagen estática X. En las reglas, especifiqué que al participar en el concurso, me ceden los derechos para poder usar estas imágenes y estas historias en un futuro live stream y en futuros videos. ¿Por qué es esto? Para eso mismo, porque voy a hacer un live stream viendo todas las entradas al concurso. ¿Cuándo va a ser este live stream? El día 30 de octubre. ¿Y hasta qué día recibimos entradas? Hasta el 23 de octubre. Sus entradas deben ser enviadas al correo del canal, que es contactonautifreakyTV.com De asunto, poner Halloween-el nombre de su criatura. En este correo me tienen que adjuntar la imagen y la historia. Y en el caso de que hayan hecho el video, el link del video es subido en YouTube. Los ganadores del concurso serán recogidos específicamente por mí. Y para seleccionar el ganador, voy a usar dos criterios, y es la historia y el arte que han adjuntado. También les mencioné el día de ayer, que si ustedes tienen un canal, si ustedes tienen una página de Instagram, un TikTok, cualquier presencia online, adjunten sus redes sociales, para que de esta manera a la hora de mostrar la entrada, las personas que quieran buscarlos a ustedes después, puedan encontrarlos fácilmente. Ahora hablando de ganadores, van a haber dos ganadores. Cada ganador se va a dar 20 dólares. Los ganadores serán anunciados el 7 de noviembre, en un video que voy a hacer en el canal secundario. En ese video voy a nombrar a los 10 participantes que más me gustaron. Una vez que los ganadores sean nombrados, esas personas deben contactarse conmigo ya sea por Instagram, Twitter, Facebook o por el correo del canal. Este premio de 20 dólares que se va a llevar el ganador, puede ser canjeado de la siguiente manera. Manera número 1, una tarjeta de Steam de 20 dólares. Manera número 2, una tarjeta de Google Play de 20 dólares. Solo si la cuenta que tienen es una cuenta americana. Ya me pasó la vez pasada en un concurso que la persona que ganó escogió Google Play y le especifique de que solo puedo comprar tarjetas americanas y las tarjetas americanas solo funcionan en cuentas americanas. Entonces insistió, la compré y no funcionó en su cuenta. Por eso les advierto de antemano. Si escojan esta manera de cobro, por favor tengan una cuenta americana a la mano. En YouTube hay bastantes videos que les enseñan cómo crearse una. Y finalmente la otra manera de cobro es a través de Western Union. Y de esta manera también tiene especificaciones. Enviar dinero desde país a país tiene un costo y ese costo va a ser reducido del premio. Quiere decir, por ejemplo, enviar dinero desde mi país hasta México cuesta más o menos entre 6 a 9 dólares. Quiere decir que finalmente lo que les va a llegar a ustedes va a ser los 20 dólares menos estos 6 o 9 dólares. O sea, 14 o 11 dólares. Para poder cobrar por Western Union necesito que la persona sea mayor de edad. Así que si son menores de edad y están participando, avísenle a sus padres. Porque si es que ganan voy a necesitar sus nombres, dirección, número de contacto, identificación personal. Todos esos detalles ya los arreglaríamos por privado una vez que ganen y escogen este método. Ahora, por ahí también me preguntaron, ¿Italo puedo enviar más de una entrada? No, solo una entrada por persona, por favor. Otra pregunta frecuente que me han hecho es si es que el pago puede ser vía Paypal. La verdad que yo no confío mucho en Paypal. Hace algunos años tuvieron brechas informativas, se filtró bastante información. No estoy tan seguro de poner mi información financiera en esa página. Y es la única manera de poder transferir saldo a Paypal y poder enviárselo a ustedes. Que vincule mi cuenta de banco con mi cuenta de Paypal. Así que no vamos a usar ese método de pago. Al final el objetivo de todo esto es que ustedes pasen un buen tiempo creando algo. En una de las mejores épocas del año que es Halloween. Y que todos nos divirtamos. En los próximos días voy a decorar el set incluso para que se vea más Halloweenesco. Ustedes me entienden. Cualquier otra duda que tengan sobre el concurso, por favor. Dejen en los comentarios de este video. Y yo les voy a ir respondiendo. Realmente espero que varios se animen a participar. Antes hacíamos bastantes concursos. Pero debido a que el canal ha estado por malos momentos. Porque el CPM es pésimo últimamente. No hemos estado haciendo muchos concursos. Pero Halloween lo amerita. Y también es una manera de premiarlos a ustedes por todo el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo. Así que muchachos, habiendo dicho esto, me despido. Hasta aquí conmigo han estado viendo Notifliki TV. Mi nombre es Italo. Nos vemos en un próximo video muchachos. Notifliki TV.